Dime por qué lloras, si tú eras feliz Sé que tú me querías, tanto como yo a ti Si tanto lo quieres, mi amor, mejor vete con él Si en verdad lo quieres, mi amor, mejor vete con él Vete con el amor Ojalá seas feliz Y ojalá que él te quiera Tanto como yo a ti Vete con él Mejor vete con él Mejor vete con él No sé por qué estás aquí, si yo te repetí Que si no me querías, nunca serías feliz Vete con él Mejor vete con él Mejor vete con él Vete con él Si tanto lo quieres, mi amor, mejor vete con él Si de verdad lo quieres, mi amor, mejor vete con él Mejor vete con él Vete con él Vete con él Vete con él